Hoy ni siquiera Sánchez sabe si es una buena idea lo que él mismo ha ayudado a hacer y no nos olvidemos de la moción de censura que han pasado solamente dos semanas pero parece ya que fue hace un año. Fue él quien se repartió los tiempos con Yolanda Díaz con el objetivo únicamente de terminar de hundir a Podemos porque bueno, es verdad que es una marca totalmente hundida, ya lo habéis dicho. Es una marca que ha generado ya mucho rechazo en la población y él necesita un revulsivo, un salvavidas al que intentará agarrarse y eso lo está intentando hacer con Yolanda Díaz. Yo creo que digo que ni siquiera él sabe si es una buena idea porque a día de hoy llevamos dos días hablando de Yolanda Díaz y no hablamos de Pedro Sánchez. Él ha perdido el foco actualmente y eso que en un primer momento puede parecer bueno porque nunca sabe uno si es mejor que lo tenga encima o no. Yo creo que ese propio invento no sabe hasta dónde es capaz de llegar. Decía Borja Semper, decías tú que es una buena noticia para España la división de la izquierda. Yo también lo creo y creo que la mayoría social de España igual. Creo que todo lo que sea, bueno, pues que se destrocen entre ellos mismos unas personas que lo único que han traído es odio, división y rencor a la sociedad española, a la política, a la vida en nuestro país, que nos han enfrentado entre absolutamente todos. Creo que es bueno y sobre todo creo que es bueno porque creo que es la muestra del declive, como digo, de una forma de hacer política que ya no da más de sí y que necesitan agarrarse a un clavo ardiendo que en este caso es el que refleja Yolanda Díaz o lo que ella supone en sí misma. A mí me parecía, aparte de todo lo que habéis dicho aquí, una tomadura de pelo, el acto de este domingo, me parece una tomadura de pelo que la vicepresidenta del gobierno salga allí a una tribuna, a una tribuna. Ahora vamos después.